La hermana, el cielo, el Señor, el Señor, el Amén. ¡Aleluya! La hermana, el Señor, el Señor, el Amén. El cruz y manos clamado, el crucificado fue, y una lanza a su costado traspasó. Y en el Calvario Jesucristo se inmoló por amor a mí. Y en el Calvario Jesucristo se inmoló por amor a mí. Y en el Calvario Jesucristo se inmoló por amor a mí. Y en el Calvario Jesucristo se inmoló por amor a mí. Y en el Calvario Jesucristo se inmoló por amor a mí. Tu gracia me salvó, hoy puedo cantar y adorarte a ti. Y en el Calvario Jesucristo se inmoló por amor a mí. Y en el Calvario Jesucristo se inmoló por amor a mí. Y en el Calvario Jesucristo se inmoló por amor a mí. Y en el Calvario Jesucristo se inmoló por amor a mí. Y en el Calvario Jesucristo se inmoló por amor a mí. Y en el Calvario Jesucristo se inmoló por amor a mí. Y en el Calvario Jesucristo se inmoló por amor a mí. Y en el Calvario Jesucristo se inmoló por amor a mí. Y en el Calvario Jesucristo se inmoló por amor a mí. Hazte mi lugar, cargando esta cruz por mí. Tu gracia me salvó, hoy puedo cantar y adorarte a ti. Redimidos por Jesús, el Salvador. En el Calvario Jesucristo se inmoló por amor a mí. Y ante el precio que pagó, mis pecados y culpas la voz. El baile de ti, en el poder se levantó, venciendo a la muerte. Sacrificio perfecto, que hizo Jesús por mí. Te doy gracias Señor por tu amor. A cada instante Señor te alabaré. En el Calvario Jesucristo se inmoló por amor a mí. Grande precio que pagó, mis pecados y culpas la voz. El baile de ti, en el poder se levantó, venciendo a la muerte. Sacrificio perfecto, que hizo Jesús por mí. El baile de ti, en el poder se levantó, venciendo a la muerte. ¡Gloria, señor!